Hacer mercado, jugar en Minecraft, comer, dormir y lo peor, ir al baño esposados con cero posibilidades de quitarnos las esposas a menos que... Este video fue una tortura, por lo que si quieres una parte 2 tendremos que llegar a los 10.000 likes Y también tengo un reto para ti He escondido 4 palabras que forman una frase a lo largo de todo este video Así que no te olvides de comentar si eres capaz de completarla Ya sin nada más que decir Estás intentando hacer stream Esto va a estar muy difícil chavos Huele, huele ¿En serio? Hola chicos que tal Vamos a ir al baño ¿Tú escribiste el guion? El guion es lo que quieras losito Este es tu último para saber si nos vamos a odiar o no, todos nos sabían Si después de este directo ya no hablo a Ansi-chan de mi vida pues ya saben por qué Somos un man con un teléfono y un trípode Una esposa y una chica comiendo un puto yogurt Entrando en un supermercado Ay el yogurt no está mal Estamos en un super esposados Y en el stream y hay mucha gente Ayuda No quiero estar aquí Mi cheese disodorante Yo sí Chao ¿Me puedes hacer una foto? Está complicado ¿Estoy yo a todo? ¿Cómo? ¿Estoy yo a todos? La hago yo Si comamos de carne ¿Pero que vamos a cocinar? No sé si es el hot dogs pero bastante fácil en mi opinión Tacos o hamburguesa Entonces necesitamos tortillas Me acaba de morir Me acaba de morir Oh, tortillas Sí, sí, sí ¿Qué estás haciendo? Me cortaste ¿Cómo que te corté? Tú me estabas manejando Gracias ¿Sabes cómo es la cámara? Te lo haces con la nariz Chicos, ¿qué tenemos que comprar para complementar estos tacos? Limón ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Por qué limón es amarillo y no verde? ¿Qué? Porque en tu país se llama limón, 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 limón No, esto es horrible Señores clientes, estaré fuera de Calacenro, acelerado sus puertas ¿Están para...? ¿Están para...? ¿Están para...? Buenas noches Buenas noches ¿Se lo ha grabado? Buenas noches No, es que estamos en directo Pues quítalo ahora mismo porque si no se va a denunciar al centro La policía No toman mi imagen ¿Hola? ¿Todo bien? Madre mía Sí señor, mamá Amigo, ¿de dónde? ¿No sé si escucharon todo? Sí, sí, debieron escuchar No, pero si no van a caja ahora, así que para mañana, no sé qué Ajá, y luego tus empleados me piden fotos, ¿eh? Ok, chavos, entonces, desfunando a... ¿Por qué no hay aire en el stream? La última vez que fuimos a comprar algo, así se queda en la caja y yo voy a pesar las verduras Pues no se puede Tengo sueño, esa cama me llama ¿Qué dicen ustedes? ¿Voy al baño o no? Hoy es día, no tomará Anda al baño ahora ya Venga, 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 no tengo muchas ganas, pero voy a tener ganas, miren esto, sí Adiós No, no, no quiero, no quiero Chavos, ayuda ¿Puedo no hacer ruido? Eso se puede decir de los hombres Ay, pero deja mi mano quieta Deja mi mano, palmear ¿Pero tienes que usar las dos? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Tenías que usar las dos manos, ¿no puedes solo con una? Secreto de hombre ¿Cómo no puedo usar solo una? O sea, yo me imagino tener un pito y puedo agarrarlo con solo una para orinar ¿Por qué con las dos? Mira, 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 dicen que no se puede, ¿eh? ¿Por qué no puedes dejarlo, creo? Bueno, pues muchas gracias Vamos, chicos, la pasen bien, que disfrutéis de la vida y a mi vida Gracias Dios, es muy complicado salir de los coches así Chavos, el día de hoy se nos ocurrió ir a un buffet Donde tenemos que ir juntos para cada comida que queremos Wow, qué buena idea Oh my God Me dan unas ganas de ya tomar pompilla con esto Hay helados Por esto Yo quiero también echarme dos Pero unas bonitas doraditas Este es mi Ese Su plato, mi plato Ah, la fuente de chocolate Quiero poner mi lengua así Ah ¿Has visto los gatos? Que cuando les quieres dar cariño y así Están siempre como pidiendo irse Pues me siento así con esto No te puedo abrazar de otra mano, lo siento Iguería pronto No te preocupes Tú puedes Antes Tú puedes Seguimos Muchas gracias Nos trae que pase por la noche Brazo Ay, 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 ay ¿Estás bien? Ay, 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 ay Y la mochilla, ¿Tienes tu mochilla donde está? Sí Ay, ay, no, es que tengo unas ganas de quitar las esposas Vale, yo tengo otra pregunta, ¿me ayudas a quitar este buzo? ¿Cómo hago para quitar el buzo? Pues no puedo pasar todo por debajo de ese buzo. ¡Sí, pasé! ¡Me da puta madre! Quiero descansar un poco. ¡Ay, qué haces, qué haces! Me cansame la cobijita. ¿De qué te ríes? ¡Alcánzame la cobijita! Sí, sí, tú puedes. ¡Ah! ¡No, no muestres mis patas! ¡Corre para allá! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡No puedo, estamos esposados! ¡Para allá, el cuerpo! High five. ¡El culo! Ahí está el cuerpo. ¡Tu culo! Unos momentos después... ¿Qué se me quedan, eh? ¿Se me duele? ¿En serio? Me descansan los ojos. ¡Ah! ¡Te caigo! ¡Corre! Empecemos. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Estamos en stream. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar, Minecraft? ¿Quieres prendernos nunca? ¿Y haces un pie? ¿Te he hecho un coche? Sí. ¡Qué pereza! Estar esposa de un pendejo. ¿Cómo? Hagan que tienen que hacer ANSI abajo sin el directo. ¡Una vez más! ¡Ayuda a mear! ¡Tres veces ya en cuatro horas! What the fuck? ¡Hola chavos! ¡Buenas noches! ¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¡Nos quedan 235 segundos solamente! ¡Oh! ¡Han quitado 20 foros de una! Chavos, no quiten los foros. ¿Qué tal? Espéramos dos minutos para celebrar las 10 horas y vamos a ir al baño. ¡No! No puedes aguantar nada. ¡Vamos al baño! Tenemos que celebrar en stream a las 10 horas. ¿Qué? ¿10 horas? ¿De qué? ¿Están adaptados aquí? chicos oficialmente en 15 segundos pasaron 10 horas desde que tenemos estas pinches esposas ojo 5 segundos vamos empezamos a las 7 de la mañana y no empezamos a las 9 de la tarde de la noche y son las 7 de la mañana vamos a las 7 de la mañana en Madrid vamos 10 horas voy a hacer portal no es 10 minutos en el mes y si no están 5 cosas que hacen si son y como están esposados speedrun de minecraft todo o nada o dejo una cama? es que no tienes algo así que todo o nada todo o nada? salta bueno hitbox ah si chan ah si chan ah si chan y son esposas son esposas momento son esposas hay un problema tengo que ir al baile otra vez chavos no lo digas no lo digas tengo la mirada de la mincharda ya no soy la misma persona chavos el tuvo que hacer caca chavos ahorita voy a inspirarme entonces ¿lo quieres hacerte uno? haz uno es que va a ser una barra tío hace uno mucho hace uno hace uno tampoco que yo voy a hacer un record solo es terminar el minecraft bien y esto let's go ¿como todo? ¿como todo? no 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 quería seguir, de hecho, que hagas clic izquierdo. ¿Qué video quieres ver? Hay video de Chris Green. ¿Qué quieren ver, chavos? ¿Qué quieren ver? Bueno, chavos, después de estar 24 horas esposada a este pudo. Ya es hora. ¿Dónde están las llaves? ¿No las tiraste en la calle? Ay, no. Chavos, ya más media hora intentando abrir esto y se partió la llave. ¡Qué miedo! ¿Por qué no abre el tuyo? ¿Qué? ¿Para arriba? Nada, tira el mío, la cosense. ¿Esto? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.